Si a veras dónde estás y cómo estás, quisiera Si te acordaras hoy de mí Fuiste el primer amor, viví entera Ya nunca podré olvidarme de ti Debo hacerte una confesión sincera No sigo esperándote como ayer Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es tan solamente tan frágil Sí, 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 sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Saber a dónde estás y cómo estás Quisiera Si te acordaras hoy de mí Cada noche sueño que tú estás conmigo Que vuelvo a sentir tu voz y tu piel Tan pequeña es, tan consólame Tan frágil es, sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan consólame Tan frágil es, sí, 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 sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Yo ya no puedo vivir Siento que no encontraré una mujer como tú otra vez ¡Fragil como tú! Siento que no encontraré la mujer como tú quisiera si te acordarás hoy de mí cada noche sueño que postas conmigo conmigo conmigo